En las orillas del Pásica Roma mía En que yo va muriendo la luz del día En que por ti tan solo mi mamá esperaba De la fuerza de mi rapado y pronto su caña me va En el pételo mío En el pételo mío En el pételo mío Y cantaré Al suave arruño Y acudiente Tu hermosísima frente que son magritas que adoraré. En las orillas del pásico y a la lluvia, Búnico de las orillas del pásico y a la lluvia. En las orillas del pásico y a la lluvia, A la lluvia de las orillas de nuestro propósito, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!